también regresó y también me preocupa fíjate yo sé que yo soy la nota discordante yo sé que yo soy el insoportable yo sé que yo soy el que no tiene miedo que la gente le diga tu eres un declarado tu eres por eso hay miles de gente que no dicen su opinión a mí me importa tres pitos lo que piensen de mí yo digo lo que yo creo y le explico lo que creo para que usted entienda lo que yo estoy explicando aunque saque la conclusión que a usted le dé la gana pero yo soy responsable de lo que digo no de lo que usted interpreta bien el dina la chica que hace denuncias o hacía denuncias muy fuertes contra la dictadura cubana que recibía ayuda de aquí donativos de aquí y ella lo convertía en peso cubano y los repartía en productos o en el propio dinero a cubanos en la calle ha regresado luego que la dictadura cubana la obligará a salir de las redes ella lo publicó de esta manera he vuelto después de dos largos meses luego les voy a explicar en un vídeo usted verá voy a hacer una transmisión especial un vídeo especial para explicarle todo pero ahora te quiero presentar otro vídeo dice y el otro vídeo que le presenta es un vídeo yendo a visitar a una familia pobre muy pobre como todas las familias pobres dentro de cuba un cubano de a pie una señora con varios niños a la que el dina le lleva donativos y no no me pongas esto porque estos son los vídeos de antes de ella y la gente se va a confundir no es este el vídeo no es este el vídeo no son estos los vídeos sandy estoy tratando de explicar que ella ha regresado con un look completamente diferente a lo que hacía no me pueden poner vídeos de antes joani busca el último vídeo que es lo que tenía que haber hecho y no ponerte a bajar vídeos de hace seis meses atrás mi hermano que atentas contra el prop la propia información que se está dando aquí porque como tú no atiendes no prestas atención no te importa un carajo lo que se habla entonces siempre está desconectado la realidad entonces el vídeo que con el kildina regresa a las redes un vídeo donde ella se enfoca en la miseria en la calamidad que están sufriendo las personas en esa familia pero sin denunciar la razón sin hablar de la desatención de la dictadura sin mencionar que esta madre con hijo no está teniendo ningún tipo de respaldo respaldo o sea hildina se ha convertido en este primer vídeo con el que regresa a no es este el vídeo ok espero que no es este sandy que te estoy diciendo que es un vídeo dentro de una casa no es ese están mirando por gusto no es ese el vídeo es una mucha es una señora delgada con una pila de niños es esa 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 española naranja en la cabeza esa bueno pues hildina se ha convertido en la nueva paparazzi que se acuerda paparazzi mándeme para ayudar a la viejita elena mándame para ayudar al señor jose mándame para llevarle ropa a los niños no sé qué hildina ahora se ha convertido en una embajadora de las ayudas humanitarias sin mencionar la razón ni la causa por la que estas personas viven en este completo abandono espero que esto en la medida que hildina que es una chica inteligente y que es una chica que no está de acuerdo con lo que está ocurriendo dentro de cuba y eso no lo va a poder cambiar la seguridad del estado bueno pues en el transcurso en el que vaya cogiendo más confianza vuelva a ser esa chica que no solamente muestra la miseria sino que señala a los culpables mire aquí un poquito de el vídeo con el que nos sorprendió yo duermo en el medio este duerme acá y la chiquita acá y la otra no es fácil y qué otro cuarto acá tenemos pero mi otro hijo el otro más grande cuánto duerme aquí hay tres porque no nos podemos pegar a la pared porque salen ratones o araña y aquí hay papá mi papá y mi hijo mayor y y y y y Esa es la santa, de bañarse, de fregar, de todo. Oye, pasa por el medio y no tiene salida, que es recogerla de ahí. Tienen que sacarla de ahí. Esta es la cocina. A mí lo que me parece de esto es que la Seguridad del Estado ha agarrado a Ildina, la ha presionado y le ha dicho tú pide dinero, tú pide que te donen, tú pide que te ayuden, tú muestra la necesidad de la gente porque ese es el gancho, esa es la carnada para que la gente que está fuera de Cuba se meta la mano en el bolsillo. Tú pídelo, tú manda, tú pide que ayude. Ella termina este video diciendo, ruego a Dios que las personas que vean este video se pongan la mano en el corazón y ayuden a esta familia. Quiere decir que no le han impedido pedir que nosotros mandemos dinero, pero sí le han impedido hablar de las razones por las que los cubanos tienen que vivir en la miseria pendiente de la dádiva y de la limosna. Te das cuenta que este es el caminito que la dictadura cubana quiere que sigamos transitando. El de sentirnos culpables y el de mandar, 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 invertir, 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 haz una mi pyme, toma yo te voy a mandar la piel de vaca. Todo eso a través de los organismos de la dictadura cubana que va a exprimir al tuyo allá y te va a exprimir del lado de acá. Porque el dinero del que está en Cuba se lo tienes que mandar tú para que pueda hacer el negocio. Entonces terminamos todos igualmente en el macabro círculo de la manutención. Y al parecer, a mi modo de ver, en mi interpretación, nuestra valiosa Ildina ha caído en esta trampa. ¡Qué pena! Por eso me preocupa también Jordanka. Pero bueno, ya el tiempo dirá. El tiempo de Dios es perfecto, mi amor. Nadie escapa al tiempo de Dios. Mira lo que le pasó a los Marlins al fin de la semana.